¿Ya estás desocupado? Tiene aproximadamente media hora queriéndole pegar esa botella amigos Y ha sido todo un fracaso Bueno ahorita que están cerrados los gimnasios Nos vinimos a hacer ejercicio aquí Con una liga Una liga de resistencia Y en esa rama colgándonos a ser dominadas Estuvo muy intenso El entrene Ahora si vamos a grabar el video Bueno y antes de que empiece el video Quiero mandar saludos a Omar Rocha A Charles García Saludos también para Alan Hernán Saludos también para Jesús Daniel Saludos para Daniel Pech Un saludo también para Carlos Díaz Saludos Carlos Saludos también para Mario Lugo Y por último saludos para Brian Olindres Ahora si Vamos con el video Hola que tal amigos como están Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video El día de hoy amigos les traigo por aquí El video que les había prometido En el episodio anterior Que fue comprando una moto nueva Así es como ustedes ya vieron Compré una motocicleta nueva para el canal Bueno en realidad es para mi Pero la vamos a estar mostrando en el canal Y va a servir como proyecto Entonces pues bueno En este video se los voy a mostrar Porque el otro día ya era de noche Entonces pues no se alcanzaba a ver Básicamente nada de la moto Entonces no quise como que Nada más dejarlo a medias el video Prefiero hacerlo ahorita en uno solo Entonces ya con este bello día Iluminado lleno de luz Y sin gente Porque nos venimos a un lugar Donde está este muy muy despejado Pues podemos grabar este video Entonces próximo En unos minutos se los voy a estar mostrando Mientras quiero decirles que estoy Con el famoso Chuy Ahí está atrás de la cámara Ya tenía mucho tiempo Que no nos acompañaba Desde unos cuantos videos anteriores Que de hecho grabamos también Por aquí cerca Allá en el parque Bueno aquí en el parque Pero en otra zona de por allá Este Haciéndole el servicio A una de mis motos A la Pulsar Cuando la tuve en ese tiempo Que había recuerdos Se nos acabó Bueno más bien se nos olvidó Una herramienta Y este Pues fue ahí Totalmente épico Porque pues se convirtió En un héroe sin capa Y bueno fue un cotorreo Que traíamos en ese tiempo Si eres nuevo Me presento Mi nombre es Geo Zafat A continuación te voy a presentar Ahora si mi moto Nada más quiero que Salude poquito Chuy a la cámara Hola hola Está bien padre la moto Un gusto saludarlos Éxito Gracias bro Bueno pues ahí está Ya mucho que no salía Como pueden ver Este Pues ya está De regreso Aquí en el canal Ayudándonos con unas pequeñas tomas Este Pues bueno Ahora si ya sin más preámbulo Creo que es hora De ver la moto Que acabo de comprar Es una FT125 De la marca Itálica Muchas personas Me estuvieron cuestionando Porque yo ya la había La había publicado En Instagram Si no me sigues En Instagram Te invito a que me sigas Aquí abajito Te voy a dejar el link Para que pases a seguirme Ahí voy muchísimo Más adelantado Con la información Que aquí en el canal Porque pues obviamente Es al día Este Entonces bueno Muchas personas me decían Que no parecía Itálica Pues sí Es una Itálica Es una FT125 Que a continuación Se las voy a mostrar Así que Vamos a verla ¡Suscríbete! Bueno amigos Por aquí tenemos A la Itálica FT125 Modelo 2019 La cual tuve la oportunidad De comprar A un muy buen precio Con muchas modificaciones Que ya tenía Aventajadas Ahí discúlpenme Si no se escucha Demasiado bien Es que la verdad Es que no traigo micrófono Estoy grabando Con el simple audio De la cámara Y este Pues bueno Hay bastante aire Como se pueden dar cuenta Es un lugar despejado Por aquí Este Pues bueno Voy a mostrárselas Un poquito más a detalle Solamente quería comentarles Es una moto Modelo 2019 Traía aproximadamente 2000 kilómetros Cuando yo la compré Ya estaba algo modificada Ya estaba aventajada Sin embargo Vamos a hacerle Muchas cosas todavía Que están a mejorar Para mi gusto Por ejemplo Lo que es el asiento Ya lo tenía así tapizado Cuando yo la compré Si me gusta Sin embargo Creo que se podría ver mejor Con uno un poquito Más plano Un poquito más bajito Sin la bolita Sin la joroba de atrás Me gustaría un poquito más El look Que daría la moto Pero pues bueno Este está muy bonito También Me gusta mucho Y este Pues creo que sería Una buena opción Tener dos Ojo No voy a desperdiciar este No lo voy a reconstruir Simplemente voy a mandar A hacer otro Para tener dos opciones En caso de que quiera Ponerle uno un día Pues le pongo uno Si no Pues se lo cambio Por el otro Y así como quien dice Voy a tener dos tipos de moto Otra cosa también Yo sé que muchas personas Me van a decir Que esta moto No es una Cafe Racer Ya sé que no es una Cafe Racer Más bien es tipo Brad Pero este Pues bueno Es más o menos el estilo La verdad es que yo no me quiero Meter mucho En ese rollo De que si es Cafe Racer De que si es Brad Porque sinceramente No me interesa Con que se vea muy bonita la moto Y tenga más o menos ese estilo Con eso para mí Es más que suficiente Entonces pues ya Este No voy a discutir yo Por ese tema Para mí Si es una moto Brad Más tirando la Brad Que Cafe Racer Pero pues sigue teniendo La esencia Al final de cuentas Si le pones aquí Un manillar más bajo O incluso unos clips Pues ya podría ser Una Cafe Racer Sin ningún problema Entonces Pues bueno Vamos a seguir ahora sí Con las especificaciones De esta moto Que tampoco voy a entrar Mucho en detalle Porque si tú quisieras Revisarlas Puedes encontrar La ficha técnica Sin ningún problema En cualquier página De internet Aquí en la parte de adelante Tenemos la llanta Que traía originalmente Atrás La motocicleta Cuando tú compras esta moto Trae esta misma llanta Pero en la parte de atrás Entonces lo único Que hicimos fue Cambiársela Hacia adelante Para que estuviera Más ancha Porque evidentemente La de adelante Estaba muy delgada Y en la parte de atrás Tenemos una llanta Que es 110 80 Rin 17 Como se puede ver ahí 110 80 Rin 17 Se ve muy bonita A mí me gusta mucho Este tiene muy buen callo Si se fijan Tiene un buen ángulo De curveo En caso de que la quiera Sacar a carretera O simplemente aquí en la ciudad Es mucho más cómoda Traer una llanta más ancha Para no irte a las alcantarillas Y todo ese tipo de cosas Este Pues bueno Tenemos también Otra modificación Que se le hizo Que Este pues Prácticamente no cuesta nada Es solamente cambiar de posición El velocímetro O el tacómetro No sé cómo se le llame A este Se le cambió de posición Anteriormente Originalmente La traía aquí arriba Y lo que se hizo Fue ponerlo Por aquí abajo Atornillado Con una base Que va agarrada Al chasis Entonces Pues bueno Ahí está una idea Por si alguien quiere Aplicar esta misma técnica A mí la verdad Es que de mientras Sí me gusta Porque sí es útil Sin embargo Estoy próximo En comprarle ya El que es de una sola pieza El que va así redondito Por aquí bonito Así arriba Ese se lo voy a poner Nada más que pues Ahorita con Lo que está pasando De todo esto De la pandemia Y así Pues no hay muchos envíos Entonces Va a tardar demasiado En llegarme Pero en cuanto llegue Se los estaré Instalando Y se los voy a mostrar también Lo que más me interesa En esta motocicleta Sinceramente Ahorita de momento Es hacerle Todas las modificaciones O más bien Servicios Que tenga pendientes Ya sea cambio de aceite Cambio de bujía Lubricación de cadena Cambio de cadena O sea dejarla al 100 Mecánicamente Para después empezar A meterle mano En lo estético Realmente yo No la he cambiado Tantísimo Estéticamente Este Bueno si lleva Un gran avance Pero me gusta Me gustaría más Llevarla más avanzada Pero ahorita Lo que quiero es Enfocarme En eso precisamente Que les digo Que es este Lo mecánico Para ya después Meterle mano A lo estético ¿No? El faro viene siendo El mismo Que traía originalmente Es el mismo Nada más que se le puso Una mica ahumada Traemos un foco LED Ahorita lo voy a prender Para que lo vean En la noche Lo usa muy bien Se ve muy muy bien Este foco Me gusta mucho Y este Pues bueno Traemos las direccionales Que lleva La motocicleta Cafe Racer Que trae Dinamo La marca Dinamo Aquí en México En otros países La verdad es que Les debo el dato No sé cómo se llama Esa marca Pero aquí se llama Dinamo Estas direccionales Tanto las de atrás Como las de adelante Son las que traen Las motos Cafe Racer Que sacan ellos De agencia Estas son las mismas Este pues obviamente Nada más se le adaptaron Este La salpicadera Tanto trasera Como delantera Viene siendo la misma Que trae de agencia Solamente recortada Tallada Y pues aquí traemos También unas alforjas Que son como de Sintético Material sintético Tenemos también La cinta de asbesto Que es para Disipar el calor Que no nos llegue Y pues también Se le instaló Por aquí a un ladito El switch Como las suelen Traer las Las Harley Davidson Por aquí se lo pusimos Este Originalmente Pues ya sabemos Que lo trae aquí arriba Entonces solamente Se le hizo Una pequeña adaptación Con un tornillo Aquí Con un barreno Y pues ya Listo De igual manera Que el velocímetro Pues quedó sujeto De ahí Y se me hace Mucho más bonito Como se ve En ese lado En cuanto a tamaño De llantas Y demás La verdad es que Si pienso meterle Otra llanta Un poco más gruesa En la parte de adelante Pero ahorita De momento Si me gustaría Traerla un ratito Con esta Y ya que se empieza A desgastar más Meterle una Un poco más gruesa Que ya vi que si se puede Solamente necesitaría Modificar la salpicadera Para que no raspe Porque si Ya le queda muy poco espacio Y en la parte de atrás También se le puede poner Una más grande Solamente que igual Hay que hacer Unas modificaciones Para que se pueda adaptar Este Ahí conforme vaya Pasando el tiempo Y las cosas Que yo le vaya haciendo Se las voy a ir mostrando Amigos Ya saben que a mí Me complace Me gusta mucho Ayudarlo Si ustedes tienen Un proyecto como este Ya tenía muchísimo tiempo Con ganas de un proyecto así Este Tuve la oportunidad De comprarla Ya aventajada La moto Por ejemplo El corte Del chasis De la parte de aquí atrás Ya me lo entregaron así Ya estaba El terminado este Si se fijan Aquí está el corte Entonces bueno Igual si quieren Alguna medida De algo Que hayan visto En mi moto Que les haya gustado Alguna medida Del asiento Alguna medida De las llantas No sé Todo lo que ustedes quieran Algo que ustedes quieran Saber amigos Déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Y sin ningún problema Sin ningún problema De verdad Se los voy a contestar Incluso podemos hacer Más videos Explicando Al respecto De esta moto Y pues bueno amigos Se vienen aventuras Mucho muy bonitas Con esta Quiero disfrutarla En carretera Sé que va a ser Una verdadera maravilla Manejar una moto De estas en carretera Entonces pues bueno Esperemos que pase pronto Esta pandemia Que pase pronto Todo esto Cuídense mucho Porque nos quedan Muchas rodadas pendientes Y este De verdad me gustaría Disfrutar Esta moto En carretera Pronto Muy muy pronto Y pues irles dando También Mis puntos de vista Mis opiniones De cómo se comportan En carretera Y todo eso El consumo de gasolina Amigos Es una barbaridad De verdad Es una pasada No gasta nada De gasolina Es súper ahorradora Si me quedo un poco chica Yo mido un 80 Entonces pues bueno Ya estoy acostumbrado A traer la La GSX Está muy alta Y esta en comparativa Pues es una moto Es una moto muy pequeña Pero aún así Sigue siendo una delicia Manejarla Este A mi hermano También le gustó Mucho la moto Y pues la estamos Disfrutando todos Aquí en la familia Igual mis amigos También Varios tienen Cafe Razer Entonces está muy chido Salir como que Este Con la misma onda Con el mismo cotorreo De motos El color También el color Se lo vamos a cambiar Se lo voy a hacer De otro tono Ese color está bonito También si me gusta Es un acabado gris Pero se lo voy a cambiar En otro color Todos estos videos Los voy a ir subiendo Poco a poquito Y pues bueno Espero que les guste Espero que realmente Los disfruten Si quieren que haga algún video En específico Con esta moto Déjenmelo saber En los comentarios Igual si quieren un saludo También próximamente Se los puedo mandar Sin ningún problema Y nos estamos viendo En la próxima Gracias por haber visto el video Nos vemos Cuídense muchísimo Gracias